Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, modo clasificatoria, modo individual, esperemos ganar y ser felices Madre mía, toda la gente que cae aquí, toda la gente chica que cae aquí hermanos Vale, vamos a caer en esta zona, vamos que nos vamos Esperamos encontrar buenas armas chicos Vale Arma de Shunbate, Feliking, madre mía, es que mi suerte es impresionante Mi suerte chicos, es muy impresionante Vale, corre Feliking Vale, por lo menos un dulce hermanos El dulce de la maldita suerte, vale Vamos a pillar esto por aquí Vale, vale Vale Chicos, enseño a encontrar un arma Qué suerte me estoy llevando Si no lo estoy creyendo chicos La peor suerte del mundo hermanos No es bromita Así que me van a reventar 100% Me podrían chicos reventar 100% Vale, 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 vale 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 Vale, uuuh Que se bugea hermanos Hola hermano, que tal Vale Dios chicos, que tensión de verdad Que tensión Vale Chicos, tengo que curarme Nos curamos Y estamos robadidos Chicos 43 personas vivas Una kill Pensé que me iba a reventar ese hombre Porque ha reaccionado un poco tarde Pero bueno Él ha reaccionado aún más tarde que yo Así que nada chicos Por aquí hay alguien Allí arriba Hay gente Silla Vale Vamos Vale Eh eh Venga para tu casa crack Máquina Mastodonte De la vidilla de Free Fire Vale chicos En este momento Estamos dominando Esta Grandísima Ciudad De mil hermanos Estamos dominando I flow I flow Violento Se están preguntando Feli King ¿Por qué ola es tan bajo? Porque es muy temprano chicos O sea No se logran imaginar La hora en la que estoy grabando Para no subir el video de hoy tan tarde Básicamente Aparte que apenas por la noche Cuando llegue Pues voy a grabar Igual y voy a hacer otro gameplay Pero igual para que Tengan contenido para el día Hermanos Que soy muy buena persona Que si Soy una persona muy responsable Chicos Vale Vamos a ver que por aquí Vamos que no vamos Eh bueno 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 Por la espalda del parguela estoy ¿Quién se cree hermanos? ¿Quién se cree el parguela? ¿Quién se cree el parguelón? ¿Dónde está chicos? Que no lo veo ¿Alguien lo logra ver chicos? Porque Está allá Está por aquí Está por aquí Vale Lo estoy viendo chicos Lo veo Lo veo Eh eh Me deja súper tocado chicos No chicos No chicos Qué suerte Qué suerte Qué suerte Tuve De verdad No me alcancé Ni a curar Julio Ay chicos Pues nada Esa es la suerte Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho el videito Recuerda Tu gran like Por allá Si te gustó el video Recuerda suscribirte Activa la campanita Si no estás suscrito Recuerda También Muy importante Chicos Dejar un paso El like Así que nada hermanos Recuerda que yo soy Feliking Chao Chao